Ayer la localidad de Mar del Tuyú, nuestra cabecera de distrito, cumplió 73 años y estuvimos ahí presentes junto al delegado municipal y a otras instituciones, juntamente con pioneros, como decía, descubriendo una placa en conmemoración de los 73 años de la localidad. Bueno, digamos que estos momentos siempre son momentos gratos, donde además uno aprovecha para tomar contacto con mucha de la gente que ha trabajado tanto por las localidades. Sí, es así, es más, estuvimos en contacto con muchos pioneros que nos contaban cómo llegaban en esas épocas a la localidad y de cómo era la vida social y de lo tanto que cambió y afortunadamente creció en cuanto a accesibilidad y a un montón de otras cuestiones nuestro municipio. Y la plaza se ha transformado en un punto de encuentro. Exactamente, la plazoleta en la puerta del muelle es siempre el punto de encuentro para celebrar esta cuestión.